¡Ánimo, ánimo, ánimo! Pues nos da mucho gusto iniciar la semana. Vamos a tratar dos temas. Primero, reconocer la importante contribución, el apoyo de los centros comerciales y también a quienes distribuyen combustibles, porque esto nos ha permitido, este acuerdo, esta suma de voluntades nos ha permitido un mayor control en la inflación y eso ayuda mucho. Estamos haciendo un esfuerzo para que se generen muchos empleos, lo hemos logrado. México es de los países del mundo con menos desempleo. Tenemos, como no había sucedido en décadas, tasas de desempleo muy bajas. En diciembre el desempleo fue 2.6 y el más bajo desde que se tiene registro. Eso es muy importante. Pero además de que hay trabajo, de que hay empleo, han aumentado también, también, como no sucedía en décadas, los salarios, tanto el salario mínimo como los salarios en lo general. Sin embargo, si no controlamos la inflación, eso lo saben ustedes muy bien, lo sabemos todos, no sirve de mucho el que aumenta el salario y va incrementándose la inflación porque hay más carestía de la vida. Entonces, el control de la inflación es un complemento fundamental. Cuando hay mucha inflación, los más perjudicados son los más pobres. Entonces, por eso les agradecemos mucho por lo que hacen en cuanto a que se mantiene una canasta básica a precios accesibles que permita a la gente con menos ingresos tener los alimentos básicos. Y es importante recordar que el acuerdo era una canasta básica de 24 productos, mil treinta y nueve pesos y ya están compitiendo y creo que andamos como en ochocientos y eso es muy bueno, un poco más de ochocientos. Agradecemos a Chedrago y agradecemos a Walmart, a Soriana y a la ANTAT, a la organización de todas las tiendas de autoservicio por todo este apoyo. y lo mismo en el caso de los combustibles, las gasolinas y el diésel. Entonces, pero ya fue mucho el prólogo, la introducción, aquí el procurador es el que va a informarnos. Luego de eso vamos a dar a conocer el avance en el Tren Maya y abrimos para preguntas y respuestas. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Buenos días, señor presidente. Damos inicio con datos relevantes en cuanto al quién es quién en los combustibles y al 25 de enero tuvimos que, si bien en el mercado internacional la mezcla de crudo mexicano se cotizó a 72 pesos, a 72 dólares con 71 centavos, por barril. En nuestro país reportamos precios promedio por litro y en el caso de la gasolina regular este estuvo a 22 pesos con 51 centavos, la gasolina premium 24 pesos con 25 centavos y el diésel en 24 pesos con 56 centavos en esa misma fecha. Para esta semana además un esfuerzo importante por parte del gobierno de México aplicando incentivos fiscales en el caso de la gasolina regular nuevamente con 1.4 por ciento y 8.4 por ciento para el diésel. En cuanto a indicadores de ganancia y ojo aquí no es que sean las más caras o las más baratas, más bien son aquellas marcas que en promedio le ganan mucho más a las gasolinas y al diésel o las que le ganan menos, esto es las aliadas de los consumidores. Dicho esto y teniendo como referente principal la gasolina regular que es la de mayor consumo en el mercado, tenemos en esta ocasión a Chevron, Redco y Petro7 en el primer bloque y como les decía Valero, ExxonMobil y G500 entre las aliadas del consumidor. Pasando ahora por tipo de combustible, en el caso de la gasolina regular nos encontramos con la gas Servicio Laguna quien allá en Cancún dio el litro promedio en 23 pesos con 93 centavos con una ganancia de tres pesos con 10 centavos y aunque ya hemos notado una disminución en los indicadores de ganancia insistimos en que se pueda hacer mayor esfuerzo en favor de las consumidoras y los consumidores. Por ejemplo, Valero que lo está haciendo en Tonalá, Jalisco en donde dieron el litro en solamente 21 pesos con 12 centavos con únicamente 15 centavos de ganancia. También Pemex en el caso de Chiapas en 21 pesos con 81 centavos el litro Cofsagás en Cadereyta, Nuevo León 20.99 y Tesoro en Baja California Sur en 22 pesos con 19 centavos. En el caso de la gasolina Premium y queriéndose ubicar ya en fuera de lugar encontramos por ejemplo a Chevron dándola a 26 pesos con 97 centavos esto una vez más allá en el estado de Sonora en Hermosillo con una ganancia de tres pesos con 87 centavos. BP en Ciudad de México y Quintana Roo con números similares y pues vamos a estar atentos a estos precios al menos para encargarnos de revisar que estén dando litros de al litro aún con esos precios. En cambio también en cuanto a la Premium encontramos que franquicia Pemex gasolinera Aries allá en Puebla que ganándole únicamente 16 centavos por litro ofreció este combustible en únicamente 22 pesos con 25 centavos. Por ejemplo en Lázaro Cárdenas Michoacán G500 lo dio en 22.39 21.51 en Veracruz también de franquicia Pemex y BP allá en Nuevo León en San Nicolás de los Garza en 22 pesos con 39 centavos. Entre otros lugares en varias partes del país con precios similares. Ahora en el caso del diésel nos encontramos con franquicia Pemex una vez más. Gasolinera El Lucero en Tlahualilo Durango ofreciendo el litro en 26 pesos con 49 centavos y en este caso también mencionar que los indicadores de ganancia para este tipo de combustible han disminuido en términos generales. En este caso por ejemplo dos pesos con 33 centavos fue lo que ganó esta franquicia de Pemex. Sin embargo sabemos que los proveedores de estos productos han hecho un esfuerzo importante y por ejemplo también en el diésel tuvimos un caso en Pánuco, Veracruz donde Virogu Gasolineras ofreció el litro en 23 pesos con 87 centavos y únicamente 15 centavos de ganancia. Nexum en Tampico 23 con 89 pesos punto más en Durango 23.99 ejemplos como estos correspondiendo al esfuerzo del gobierno de México respecto de los incentivos fiscales para beneficio de los consumidores y sobre todo dada la importancia del diésel en el contexto de la economía nacional. Pasando ahora a temas de verificación le informamos señor presidente que atendimos la semana pasada 272 denuncias realizamos 268 verificaciones y o visitas de constatación en Tlaxcala una gasolinera y otra en Hidalgo se negaron a la colocación de sellos o bien se negaron a ser verificadas razón por la cual sin duda regresaremos acompañados de la Guardia Nacional a quien por cierto agradecemos siempre su diligente acompañamiento y finalmente dos estaciones fueron encontradas no dando litros completos ambas en el Estado de México pasando ahora al tema del gas LP y al 24 de enero nos encontramos en el caso del gas por cilindro el precio internacional de este se cotizó en 21 pesos con 83 centavos y el promedio en el que se vendió en México fue de 18 pesos con 13 centavos para el gas ofertado en litros el estacionario este se cotizó en 8 pesos 11 pesos con 82 centavos en el mercado externo y en el caso de México solamente 9 pesos con 79 centavos en temas de verificación de 809 visitas y verificaciones realizadas sobre todo para asegurarnos que se respeten los precios máximos establecidos por la CRE en las distintas regiones nos encontramos en esta ocasión con una sola en la que la empresa se negó a ser verificada razón por la cual de inicio se ha hecho acreedora a la multa correspondiente frente al caso anterior tenemos por ejemplo Gaslux que allá en el municipio de Monte Escobedo Zacatecas en el tema del gas estacionario ofreció el litro 46 centavos por debajo del precio máximo en su respectiva región dándolo en 10 pesos con 17 centavos para el caso del gas en cilindro Gas Global en Tehuichingo Puebla ofreció el kilogramo en 17 pesos con 23 centavos esto es 66 centavos por debajo de su precio máximo y así encontramos también casos parecidos algunos en Jalisco Chiapas Sonora y Guanajuato entre otros y bueno la semana pasada tuvimos además de la negativa que ya mencioné tres infracciones consecuencia de las visitas realizadas se inmovilizaron además dos vehículos dos instrumentos de medición y finalmente cuatro cilindros en diversos lotes fueron inmovilizados por malas condiciones ahora pasando a la a la canasta básica encontramos nuevamente y de manera reiterada muy por debajo como podemos observar del índice nacional de precios al consumidor ojo en el rubro de alimentos y tenemos ya un comportamiento estable en los precios más elevados de la canasta de 24 productos pero siempre por debajo de los mil treinta y nueve pesos compromiso que se ha hecho con el gobierno de México y más bien vemos una competencia sana y además muy reñida entre las tiendas de autoservicio donde hablamos de precios de alrededor de los ochocientos veinte pesos por esta canasta insisto de 24 productos vemos por ejemplo en la zona centro del país en Chedragui Nesa Norte acá en el Estado de México mil veintinueve pesos con setenta y cinco centavos la canasta y bodega Urrera en Tultitlán también acá en el Estado de México en setecientos ochenta y cuatro pesos como podemos observar en esta tabla sólo son un ejemplo de muchos casos en el país con precios de alrededor de los ochocientos veinte pesos un poquito más al norte tenemos en la central de abastos de Durango que se pudo adquirir este paquete en novecientos cuarenta y un pesos con noventa centavos Casa Ley Chedragui Soriana con datos muy similares pero en el caso de Walmart sucursal Mil Cumbres allá en Morelia ochocientos treinta y siete pesos esta canasta y varias sucursales de Chedragui en el país alrededor de los ochocientos cincuenta pesos ya más al norte del país en Esmar en la capital de Chihuahua mil diecinueve pesos con dieciocho centavos la canasta y en Tijuana y Saltillo Walmart en el orden de los novecientos veinte pesos pero en Chihuahua una vez más en la capital encontramos en la sucursal Fuentes Mares de Walmart la misma canasta básica en setecientos noventa y cinco pesos con cuarenta centavos y así por ejemplo nos vamos ahora a la zona sur donde si bien la central de Abastos de Mérida ofreció esta canasta en mil veintitrés pesos con treinta centavos nos encontramos Walmart Chedraguis con precios alrededor de los novecientos veinte pesos en esta misma zona en el sur pero una vez más en boca del río Veracruz Soriana Hiper tuvo el mejor precio encontrado en esta zona setecientos sesenta y ocho pesos con veinte centavos y el día de hoy señor presidente tenemos como ya lo mencionó la premiación trimestral de octubre a diciembre con los mejores datos para el caso de las estaciones de servicio las gasolineras y en el caso si me permiten con permiso nos es muy grato tener aquí como invitados como premiados en el caso de la gasolina de bajo octanaje conocida como regular a la franquicia Brist Oil que en Guadalajara Jalisco en la avenida Plutarco Elías Calles dio en precio promedio este combustible en veinte pesos con setenta y cinco centavos para ello nos acompaña Luis Francisco Hernández Jara su director operativo a quien le damos la bienvenida por favor de la misma manera señor presidente en el caso de la gasolina de alto octanaje la mejor conocida como premium tenemos a franquicia total que en San Luis Potosí y en la capital en la calle 18 de mayo y avenida Escob ofreció en el precio promedio de este trimestre este combustible en veintidós pesos con setenta y un centavos para eso nos acompaña bienvenido el señor Óscar Araiza Rocha su gerente general esta estación que está en la calle en la calle 18 de marzo ahí en San Luis Potosí y a continuación tenemos a Alma Luz Balboa García Prieto que es la representante legal de la franquicia Pemex allá en Tuxtla Gutiérrez en el boulevard Belisario Domínguez en este caso ofrecieron en promedio en este trimestre el diésel en veintitrés pesos con cincuenta y cuatro centavos bienvenida y en el caso de la canasta básica de veinticuatro productos con los precios promedio más bajo como les he comentado en las últimas semanas vale la pena mencionarlo fue realmente difícil encontrar el ganador la diferencia no no excede los siete pesos en este caso vale la pena hacer mención como lo hemos visto cuando menos en los últimos dos meses y medio hacer una mención para Grupo Walmart sobre todo en su concepto de bodega ahorrera muy importante el esfuerzo que han hecho Soriana también con un esfuerzo muy importante pero en esta ocasión damos la bienvenida al señor Arturo Eduardo Vasconcelos y de Pablo director general adjunto de Chedraui a quien le agradecemos el esfuerzo que junto con los miembros de Antad como también con Grupo Walmart lo han hecho Chedraui con una canasta en promedio de ochocientos cinco pesos con siete centavos bienvenido y muchas gracias pues eso es todo señor presidente muchas gracias por su tiempo y sobre todo por el apoyo también que nos ha dado para poder estar en comunicación con los grupos de gasolineros para un mejor precio y sobre todo con Antad con Grupo Walmart con las tiendas de autoservicio para mantener los compromisos muchas gracias con su permiso señor presidente muy buenos días muy buenos días a todas y a todos el proyecto integral Tren Maya sigue trabajando el día de hoy vamos a informarles los resultados de las operaciones y bueno pues también vamos a informarles sobre la apertura del nuevo tramo del Tren Maya que realizaremos en próximas fechas el 29 de febrero vamos a la siguiente hemos operado de manera normal del 16 al 31 de diciembre con cuatro rutas de Cancún a San Francisco de Campeche San Francisco de Campeche Cancún en estos horarios que ustedes observan aquí del primero de enero al día de la fecha hemos tenido también cuatro servicios comerciales por día en las rutas Cancún-Palenque y Palenque-Cancún en horarios de 7 y 9 de la mañana los trenes que utilizamos son trenes diésel con capacidad para 221 pasajeros a la siguiente lámina por favor hemos transportado al día de la fecha 37 mil 601 personas en el Tren Maya esto quiere decir que hemos hecho en estos 41 días de operación 239 viajes y la ocupación promedio que es un dato importante llega muy cercana al 72 por ciento de cada uno de los trenes hemos transportado por género 20 mil 371 mujeres 17 mil 230 hombres adultos como ustedes los ven 35 mil 96 y acompañando a 2 mil 505 niños los boletos los hemos vendido la mayor parte en taquilla y una proporción muy baja en línea esto empezará a cambiar desde que aperturamos el 22 de enero la página web del tren que hablaré más adelante divididos por tipo de tarifa hemos distribuido nuestras ventas en 6 mil 261 pasajeros especiales 14 mil 429 locales 15 mil 705 nacionales y apenas mil 206 pasajeros internacionales esto nos quiere decir que hemos movido diariamente a través del tren un promedio de 917 pasajeros por día esto es importante ese dato eso quisiera decirlo y puntualizarlo porque es importante que sepan que el tren Maya está funcionando casi a un porcentaje de ocupación cercano al 80 por ciento es lo que buscamos vamos a la siguiente por favor ¿cuáles son las rutas con mayor demanda? son las que ustedes observan aquí de Mérida Tella aeropuerto San Francisco de Campeche a Mérida Cancún aeropuerto a Mérida Tella Mérida Tella Campeche Campeche Cancún aeropuerto Cancún aeropuerto Campeche y a Valladolid a Valladolid que es el punto intermedio al final de cuentas todas las rutas han tenido demanda pero estas son las que mayor porcentaje de boletos se han tenido a la venta vamos a la siguiente por favor ¿cuáles son los destinos de mayor demanda? en primerísimo lugar ahorita está Mérida Tella con nueve mil setecientos cuatro pasajeros le sigue Cancún con nueve mil trescientos cincuenta y dos después siete mil doscientos treinta Campeche Valladolid tres mil setecientos tres y Palenque en quinto lugar con dos mil quinientos cincuenta y tres pasajeros a la siguiente por favor en total en total hemos recorrido ciento doce mil cuatrocientos sesenta y cinco kilómetros sumando los recorridos de nuestros cuatro trenes como ven el esfuerzo ha sido constante y va a ir en aumento la demanda de los primeros cuatro trenes que entraron en funcionamiento ahorita en este momento tenemos dos trenes en pruebas que estaremos incorporando al servicio a partir de los primeros días del mes de febrero vamos a la siguiente por favor también informarles a todos ustedes que Tren Maya está también vendiendo los boletos en la página web en la página web de Tren Maya y tenemos acceso a este sitio www.entradastrenmaya.com.mx diagonal reservas y ustedes pueden seleccionar la ruta ¿por qué la ruta? porque si se van a mover en dirección Palenque-Cancún bueno pues seleccionan esa ruta o si van a mover en dirección Cancún-Palenque esas son las dos tipos de rutas y ya pueden ustedes seleccionar el origen desde la estación de las 22 estaciones disponibles al destino que ustedes quieran escogen los horarios el tipo de servicio que quieren turista o premier si es viaje sencillo si quieren un viaje redondo vamos estamos ofreciendo ya las tarifas nacional e internacional y se puede pagar con tarjeta de crédito con tarjeta Visa o Mastercard a la siguiente por favor también informarles como ya el señor presidente lo anunció hace unos días estamos ya prácticamente concluyendo para la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen el 29 de febrero que es un tramo de doble vía poquito más de 50 kilómetros partiremos en salidas de 9, 12 y 15 horas de Cancún Aeropuerto a Puerto Morelos y Playa del Carmen y a la inversa 10.30, 13.30 16.30 de Playa del Carmen Puerto Morelos a Cancún tendremos andenes dedicados en estación Cancún el andén 3 y 4 que se utiliza para la ruta Cancún-Palenque y el andén 5 y 6 que se va a utilizar para la ruta Cancún-Playa del Carmen estos horarios dependiendo de la demanda podrán aumentar es probable que al principio iniciemos con estas tres rutas y dependiendo de cómo vaya comportándose la demanda tengamos posibilidad de ir incrementando la frecuencia y también el número de salidas a la siguiente por favor también informarles que ya desde hace más de un mes hemos estado brindando el servicio gratuito de transporte de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la estación del Tren Maya es importante que ustedes lo sepan las terminales 4, 1, 2 y 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la estación del Tren hemos estado brindando inicialmente el servicio con este tipo de autobuses y a partir del 29 de febrero contaremos ya con los autobuses del Tren Maya que son siete autobuses eléctricos que van a proporcionar el servicio para transportar a nuestros pasajeros ahora sí con cinco rutas posibles de salida de Cancún dos hacia Palenque y tres hacia la Riviera Maya para atender ese segmento turístico de Playa del Carmen a la siguiente por favor estaremos señor presidente en condiciones de dar cumplimiento a la instrucción de abrir la tercera etapa del Tren Maya en febrero del 2024 para que podamos conocer lugares tan especiales como el Mirador Playa Coral la zona arqueológica de Cobá la laguna Nichupté y pues la maravillosa isla de Cozumel muchísimas gracias a continuación señor presidente pasaremos un pequeño video de los resultados de la operación durante estos primeros 41 días de operación el Tren Maya ha transportado a 37.601 pasajeros promediando un total de 917 usuarios por día de los cuales 15.705 son pasajeros nacionales 14.429 pasajeros locales y 1.206 turistas internacionales asimismo se han transportado a 6.261 personas que cuentan con algún tipo de descuento realmente para mi era un sueño desde que estaban los proyectos del Tren Maya y una hija en la esposa es que tenemos que estar ahí y hoy es un hecho y está pero súper emocionado un largo a lo largo de las 22 estaciones que unen los estados de Chiapas Campeche Tabasco Yucatán y Quintana Roo el Tren Maya ha generado conectividad desarrollo y turismo déjate maravillar por los paisajes del sureste mexicano y disfruta del mejor servicio a bordo recuerda que puedes adquirir tus boletos a través de la página oficial www.trenmaya.org www.entradastrenmaya.com www.entradastrenmaya.com www.entradastrenmaya.org www.entradastrenmaya.org Tren Maya somos todos Es cuanto señor presidente muchas gracias Buenos días señor presidente buenos días a todos señor presidente con su permiso informaré sobre los avances de la interconexión que tenemos en el tramo 4 hacia el tramo 5 es un tramo un ramal pequeño de 2.1 kilómetros está construido a vía doble en este ramal fue necesario la colocación de 12 aparatos de vía los 12 aparatos de vía lo que hacen es darle servicio tanto al tramo 5 pero también a la llegada a Cancún como lo mencionaba el general y también para poder accesar a talleres y cocheras esta interconexión señor presidente se encuentra terminada al 100% la conexión entre el 4 y el 5 se dio la semana pasada por consiguiente tenemos ya condiciones de pasar los trenes también señor presidente informarle que estamos terminando los trabajos en la estación Playa del Carmen para recibir el primer tren estamos terminando de colocar la techumbre el multipanel y también empezamos ya los acabados en lo que son las zonas comerciales y colocaciones de piso por consiguiente estaremos listos para esta inauguración el próximo 29 de febrero es todo señor presidente con su permiso señor presidente muy buenos días a todos la secretaría de la defensa nacional participa activamente en el desarrollo de infraestructura del país con la construcción de los tramos 5 norte 6 y 7 en el marco de estos trabajos y por instrucción presidencial se tiene considerado aperturar la vía férrea Cancún Playa del Carmen el próximo jueves 29 de febrero del presente año se trata de un trayecto de aproximadamente 45.6 kilómetros de doble vía y dos estaciones de pasajeros de las cuales 43.3 kilómetros constituyen el tramo 5 norte a cargo de la secretaría de la defensa nacional que incluye la construcción de la estación Puerto Morelos y 2.3 kilómetros del tramo 5 sur a cargo del consocio ICA además de la estación Playa del Carmen por lo que se refiere a los 43.3 kilómetros de trayectoria del tramo 5 norte se trata de una doble vía electrificada desplantada sobre 29.7 kilómetros de estructura de viaducto elevado de concreto armado de 12 a 5 metros de altura sobre el terreno natural construido para soportar el peso del tren atenuando afectaciones sobre el suelo con una presencia de alta carsticidad adicionalmente esta estructura de viaducto permite el paso del tren sobre zonas regularmente inundables y facilita el libre paso de fauna sobre los corredores biológicos previamente monitoreados los otros 13.6 kilómetros de trayecto se desplantan sobre una plataforma de terraplén de material granular clasificado y debidamente compactado reforzado con losas de concreto y capas de geotextiles en suelos de bajo compromiso cárstico con alturas que van de los 3 a los 8 metros sobre el nivel del terreno natural todo el trayecto tiene protección de rejas de seguridad en ambos lados de la vía férrea tanto en el cuerpo del terraplén como en los límites del derecho de vía este tramo requirió adicionalmente la construcción de un paso superior ferroviario sobre la carretera al león avicario 17 pasos de fauna y 6 vehiculares además de la vía férrea se construyó una estación de pasajeros de demanda media en puerto morelos con la peculiaridad de ser edificada en viaducto elevado para su construcción fue necesario realizar diversos estudios geológicos geofísicos geotécnicos hidrológicos campañas de geoexploración además de un desafiante programa de ejecución de obra coordinado con un minucioso programa de suministros estratégicos que permitió en 19 meses realizar actividades de planeo proyecto y construcción con una fuerza laboral de más de 19 empleos generados durante estos trabajos la secretaría de la defensa nacional en estrecha coordinación con la secretaría de medio ambiente y el instituto nacional de antropología e historia realizó todas las acciones necesarias para el cuidado y preservación de la flor y fauna y de los importantes ecosistemas de esta región así como la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de nuestra nación el tramo 5 norte actualmente presenta un avance un avance físico de 86.70 y se trabaja en la explotación de bancos de materiales para la construcción del camino del servicio al tren y del puente sobre la avenida Guayacán y el mejoramiento de la zona arqueológica del Meco el tendido de canalizaciones de terraplén y en viaducto para los sistemas ferroviarios de energía eléctrica y fibra óptica el tendido de la vía férrea que consiste en la colocación de balasto durmiento y riel el inicio de trabajos de alineamiento de vía la terminación de trabajos en puentes vehiculares pasos de fauna y obras de drenaje entre otros trabajos actualmente laboran en el tramo 5 norte 8.263 trabajadores y se cuentan con 1.206 unidades de maquinaria pesada y vehículos de carga la siguiente por favor con motivo de la culminación de los trabajos de la obra pesada del tramo 5 norte se ha incrementado notoriamente la presencia de fauna nativa en las cercanías del trazo de la vía férrea en el proyecto del tren maya se establecieron 271 pasos de fauna además de 29.9 kilómetros de viaductos que servirán para mantener la permeabilidad de la selva maya esto permitirá el libre tránsito de los individuos faunísticos para ambos lados de la vía férrea contribuyendo así con la preservación de la biodiversidad en los ecosistemas de la zona actualmente se realizan los monitoreos de cada uno de los pasos de fauna establecidos mediante el uso de cámaras trampa para medir la efectividad de estos así como para determinar las especies que potencialmente usarán los pasos de fauna a la fecha se han registrado especies como el jaguar el ocelote el tigrillo ungulados como el tapir venado de cola blanca y el temazate pardo de yucatán y habas terrestres como el pavón grande y el pavo ocelado aquí podemos ver todavía unos unos videos que han sido tomados con estas cámaras con esto que no Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso corresponde más a los partidos y deben solicitar cuentas, transparencia al Instituto Electoral, básicamente. Lo demás es público y notorio de que las llamadas organizaciones de la sociedad civil, o no gubernamentales, que eso es todavía más ridículo, no sólo reciben dinero de asociaciones empresariales de México, sino también del gobierno de Estados Unidos, como es el caso de la organización Juntos Unidos a favor de la corrupción. ¿No? Esa. Entonces, le han dado financiamiento por más de 200 millones de pesos en lo que va del sexenio y pues claramente con una intención política. está prohibido por las leyes mexicanas que organizaciones de carácter político tengan financiamiento de gobiernos extranjeros, sin embargo, sin embargo, a través de la USA y de la propia embajada de Estados Unidos en México, pues se les otorga este dinero. Sí, es importante pues tener presente que estamos en temporada electoral. En estos cuatro meses en México van a haber muchas denuncias y se incrementa la guerra sucia en contra de nosotros, ya lo estamos percibiendo. Bueno, desde luego no es nada excepcional, llevamos bastante tiempo sometidos a fuertes campañas de desprestigio. Casi todos los medios de información que en sentido estricto son medios de manipulación en nuestro país han estado en contra de nosotros, con honrosas excepciones. Por los intereses que representan y no les gusta el que se esté llevando a cabo en el país, una transformación. Porque antes se dedicaban a saquear, a robar, no existía el pueblo, era una minoría rapaz la que se beneficiaba. Y no quieren perder esos privilegios y tienen que ver con los medios de información, de comunicación. Pero esto no sólo es un asunto de México, es un asunto mundial, es parte de la crisis, de la decadencia que se está viviendo en el mundo. Sin embargo, lo que esperamos en estos cuatro meses es todavía más bombardeo de noticias falsas, de insultos, de calumnias, porque, fíjense cómo son las cosas, como ya hay mucha politización en el pueblo de México, estas conferencias y las redes sociales, nos ayudan mucho a estar informando. Esto que hacemos todos los días y el derecho de réplica. Antes no existía, antes si uno estaba en contra del régimen de corrupción, era uno blanco. indefenso, se creaba un cerco y no tenía uno capacidad para la réplica, para la defensa. Una de las cosas más importantes para la vida pública en México y en el mundo, en los últimos tiempos, fue el Internet, la creación del Internet. Ahora podemos responder. Antes no, antes era un control casi total, absoluto de los medios. No se garantizaba el derecho de réplica, ahora no, afortunadamente. Entonces, va a intensificarse la campaña de ataques al gobierno, hay que estar nada más pendiente. Pero decía yo también, no sólo es México, hay elecciones en Estados Unidos y lo estamos viendo. ¿Cómo tanto los del Partido Republicano como los del Partido Demócrata están sacando de las gavetas en el archivo de la migración, el narcotráfico, básicamente, porque hay campañas? Entonces, siempre buscan culpar a los migrantes, culpar a los mexicanos, les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Me gustaría que me dijeran republicanos y demócratas, los líderes, no los ciudadanos de Estados Unidos. Me gustaría que me dijeran qué hacen para ayudar a que mucha gente de países pobres de América no tengan como única opción, como única salida, echarse a andar y abandonar a sus familias para ir a buscar trabajo, para ir a buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos republicanos, los gobiernos demócratas? ¿Qué han hecho? Hace poco recordaba yo que desde la presidencia de John F. Kennedy, cuando la Alianza para el Progreso, no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe. ¿Y cómo se destina tanto dinero al armamentismo, a las guerras? ¿Cuánto dinero invertido para la guerra de Rusia y Ucrania y ahora para la confrontación también en la Franja de Gaza con Israel? ¿Y cuánto a Guatemala, y cuánto a Haití, y cuánto a Honduras y a otros pueblos? Entonces, es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría pensar que esa es una solución. Imagínense el nivel de integración económica, comercial. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros. Una vez me planteó, porque había el acuerdo y se respetó con el presidente Trump, de no hablar del muro. Y se aportó muy bien. Y una vez que le propongo, cuando estábamos en plena pandemia, de que se redujera el cobro de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. Entonces, las comisiones me dicen, no, 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 estamos por teléfono. Si lo que voy a hacer es utilizar eso, aumentar el cobro para la construcción del muro. Entonces, le tuve que decir con todo respeto, presidente, eso no resuelve. Hoy le voy a mandar un video de un túnel que acabamos de descubrir de Tijuana a San Diego, que pasa por abajo de la garita. Habíamos encontrado como ocho, diez túneles, ahora ya tenemos un plan y ya no hay, ya no los hemos encontrado. Y estuvo, como tiene sentido del humor, pues solo se rió. Bueno, pues eso no es serio, con todo respeto. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración con muros? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración cerrando la frontera? Bueno, ¿por qué estas propuestas? Porque hay elecciones, ya una vez que pasan las elecciones, ya, es otra la agenda. Pero tenemos los mexicanos que conocer estos antecedentes política es tiempo. Estamos en una temporada especial en México y en Estados Unidos. Todo esto para que no nos alarmemos, actuemos con tranquilidad. que ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron. Sí, sí, sí fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo. Todo, todo aquí, todo aquí se aclara. Presidente, justo sobre este tema. Entonces, se llevan los datos, gran escándalo, ¿no? No, 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 pues ya, ya, este, este… No, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos, nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. Pero, ¿por qué lo hacen, por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Entonces, es lo de, pues todos, de López Dóriga y de Broso y de lo de Demola y de Claudia X. González y de todo el bloque conservador. O sea… ¿Mande? ¿Qué son nuestros datos? ¿Está nuestra familia? ¿No es un riesgo, presidente? Sí, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. ¿Falló la seguridad? Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Presidente, justo sobre este tema… O sea, este… pero todo va a ser así, todo va a ser así. ¿Suelo oposiciones, presidente? Es muy probable, muy probable. Claudio X. González, ¿sí? Este… y toda la red de opositores a la transformación. ¿Habrá acciones legales? Sí, 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 sí. ¿Contra el responsable? Contra quien resulte responsable. Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición fueron 319… ¿Ya vieron qué… cómo se está poniendo todo… ya ni se siente el frío. Fueron 319 personas a las que les expusieron los datos. Estamos, por supuesto, también los periodistas de Contralínea. Contralínea, también hay youtubers, hay, por supuesto, también el caso de activistas que vienen aquí a la conferencia. Preguntarles si sería posible, pues sí, conocer el origen de este hackeo, ahora que ya se tiene una hipótesis más sólida, que fue un hackeo y no una filtración. Era importante también esta aclaración porque usted ha dicho en otros momentos que ha habido filtraciones importantes como la base de datos de desaparecidos que se entregó a organismos internacionales y a organizaciones de la sociedad civil con todos estos infiltrados dentro del gobierno que también hacen este trabajo sucio para la derecha. En este caso, pues la derecha toma esta bandera de la vulneración de los datos personales de periodistas, sobre todo mencionan periodistas, no se enfocan tanto en activistas ni en youtubers, pero al final fuimos 319 personas a las que se les ventilan sus datos personales. Preguntarles si será posible que a través de la policía cibernética o todos estos recursos que tiene el Estado mexicano se pueda llegar pronto a saber quién hizo esta vulneración. Porque claramente ya se tomó como parte de esta guerra sucia y también si sería posible que el mecanismo de protección para periodistas y activistas y defensores de derechos humanos, pues activara algún tipo de circunstancia especial para todos aquellos que sientan vulnerada su seguridad, la de sus familias. Porque como se sabe desde el viernes pasado, las direcciones de algunos de nosotros pues se hicieron públicas. Sí, sí, es guerra sucia, es espionaje. vamos a que se haga la investigación. Hoy me comentaba Jesús de que tienen que entregar un informe al INAI y esto que estás proponiendo lo vamos a hacer de que la Secretaría de Gobernación proporcione apoyo a todos los que aparecen en las listas. Pero es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos, no sé si con Lore de Mola o con Carmen Aristegui, son los mismos, son los mismos, gentes sin escrúpulos morales que actúan de esa manera. Son guerras mediáticas, que es que ya no es como antes de que se podían imponer con la fuerza, ahora dominan con el control que tienen de lo mediático, de los medios de manipulación, están muy acaparados, muy alineados con corruptos, con delincuentes de cuello blanco y esto es lo que lleva a que tenemos que enfrentar todo este tipo de embates. Si no tuviésemos autoridad moral, ya nos hubiesen dicho polvo. Resistimos, resistimos porque pues llevamos años luchando por ideales, por principios y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Jamás censuraríamos a un periodista, nunca lo hemos hecho, nunca, nunca estaríamos espiando a alguien. No, aquí sí respondemos y ejercemos nuestro derecho de réplica abiertamente, pero no estamos acostumbrados a tirar la piedra y a esconder la mano. Entonces, por eso resistimos, aguantamos. Y la gente que nos tiene confianza, por eso debemos estar tranquilos, vamos a pasar estos cuatro meses fuertes, vamos a seguir posiblemente escuchando reportajes de Loret de Mola, que es especialista en montajes. Les puedo hablar de dos, tres montajes de Loret de Mola, y no es nada personal, es un asunto para entender cómo funciona el AMPA del periodismo en México y en el mundo, porque esto antes no se sabía, la gente no tenía posibilidad de conocer cómo funcionaba el manejo de los medios en México y en el mundo. Pues de Loret de Mola sabemos cómo le ayudó a ¿cómo se llama el que está preso? A García Lunas en un montaje cuando detuvieron a una ciudadana francesa Florence Cacés y los llevan a la televisión y un montaje. Incluso ahí mismo lo están torturando a uno de los supuestos secuestradores, Vallarta, ahí mismo. Entonces, todo esto al descubierto. ese es un montaje. Pero ahí está el señor famosísimo y ganando muchísimo dinero, mucho dinero por ese trabajo periodístico, quién sabe. Pero bueno, ahí está. Otro, inventaron cuando los lamentables hechos de los temblores del 17, sí, del 2017, en el Repsamen, una escuela que se derrumba, inventan para tener audiencia de que había una niña y le ponen hasta nombre. Frida Sofía. Frida Sofía, Frida Sofía, ahí estaba Loretta, también. Montaje en contubernio con los altos mandos de la Secretaría de Marina de ese entonces y tenían a la gente engañada con Frida Sofía, una cosa realmente reprobable en todo sentido, se trata de la vida, momentos tan difíciles. Bueno, hasta que un almirante de los que estaba ahí con mucho aplomo y valor dice todo esto es una farsa, no existe la niña. Dos, eso con mis hijos igual. Un montaje a un amigo de mis hijos o de uno de mis hijos tiene negocios, es este proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato X, uno de mis hijos. Pues, mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Además, no hay ninguna prueba, es por eso es que desconfío de ellos, porque es la grabación, interviene en el teléfono, entonces van a conocer un fragmento. Ya me dijo Andy, ya me dijo Bobby, que es mi otro lo dijo, hasta risa me daba porque yo tengo tres hijos mayores de mi primera esposa y Jesús y de los tres grandes el que más se cuidaba de todos era Gonzalo, que en escuela le llaman o le decían Bobby, donde estudió también fue maestro y le siguieron llamando así Bobby. Pero es muy difícil que esté en una foto conmigo porque no quería que se le vinculara conmigo. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y nunca se dieron cuenta de que era mi hijo y ahora vámonos el que tanto se cuidaba y pues no tiene absolutamente nada que ver. trabajó en Estados Unidos en los gigantes de San Francisco porque les gusta el béisbol como promotor deportivo y luego vino aquí y está trabajando para las grandes ligas. pero eso es otra cosa, no le gusta incluso la actividad política. Me ayudaron a mí en la campaña y los y este Loret saca los reportajes de José Ramón el mayor casa en Houston todo un escándalo una casa rentada pues no son corruptos mis hijos pero además ni una sola prueba ni una sola prueba ahora hace poco el mismo Loret a quien me ayuda en la coordinación en el grupo de ayudantía porque ya no existe el Estado Mayor Presidencial saben cuántos cuidaban al presidente y entonces Loret no decía nada ocho mil elementos del ejército y quitamos al Estado Mayor Presidencial y me apoyan quince profesionales mujeres y hombres y el que nada debe nada teme y no traigo carro blindado ni guardaespaldas me cuida la gente bueno pues el que coordina el grupo de la ayudantía es Daniel la SAF la conjetura de Loret de Mola es que el jefe del clan es SAF pero ayer Guantier me dio qué pensar porque primero Loret ¿no? el jefe del clan yo quisiera que probaran dónde está la deshonestidad dónde está la corrupción siempre he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida una de esas cosas es el dinero por eso estoy esperando que Loret acepte el emplazamiento de que cambiamos todos los bienes intercambiamos yo le doy todo lo que tengo y mis hijos completo a cambio de lo que él tiene y lo que tiene su familia y repito me va a dar mucha tristeza porque voy a tener que dejarle la quinta de Palenque que es una herencia familiar pero me voy a rayar porque nada más la casa de campo que tiene en Valle de Bravo debe valer 100 200 millones y el departamento que tiene aquí que hay que quitarle el nombre a esa calle porque tiene el nombre de Rubén Darío el gran poeta y es la calle de los edificios más lujosos donde están los departamentos donde viven los famosos y los que tienen más dinero aclaro que no estoy en contra del que tiene dinero no todo el que tiene es malvado estoy en contra de la corrupción el que de la noche a la mañana o de esa manera gansteril llega a tener muchísimo dinero pero bueno regresando al tema hace dos días porque es lo mismo que es Loret es López Doriga es Ciro es el Reforma con todos sus articulistas es todo un grupo todo un bloque todo lo que dominaba anteriormente durante el periodo neoliberal y también con relaciones con gobiernos extranjeros agencias hace dos días salen al Reforma un artículo a ver por qué no pones nada más así para que es muy interesante en contra de Daniel Azaf el coordinador de ayudantía y claro son jóvenes y les pega fuerte como a cualquier persona les pega yo ya estoy más curtido porque pues ya llevo bastantes años enfrentándolos y he recibido un poco de golpes yo creo que desde el presidente Madero que fue al que más golpearon de manera injusta yo creo que tengo yo el segundo lugar presidente justo entonces nada más a ver si es que resulta que la periodista porque le dije a Daniel que estábamos en Chetumal el sábado cuando salió el artículo le digo me suena que esta es periodista de las que están en contra de Venezuela no, no, no dice el mismo es de aquí y resulta que como a la hora me dice no, no está en contra de tiene antecedentes de de estar en contra de Cuba y se formó allá en Estados Unidos eso es todo un bloque conservador en contra entonces todo esto lo vamos a estar padeciendo en estos tiempos y nada más advertirlo pero que ibas a decir solo preguntarle si en estas líneas de investigación justo se va a verificar o a tener como línea los entes extranjeros porque en el caso del hackeo guacamaya una de sus hipótesis que usted planteó incluso en la conferencia varias veces es que habría recibido un grupo económico encabezado por Claudia X González Guajardo en México ayuda del Pentágono entonces y también esa sería una línea para investigar este hackeo en el cual pues claramente buscan calentarle la conferencia matutina que es su principal foro sí porque nosotros le hemos planteado esto al gobierno de Estados Unidos se nos hace una intromisión no es posible que dinero de un gobierno extranjero se canalice para apoyar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido es como si nosotros mandáramos dinero para opositores del gobierno de Estados Unidos eso no se se debe de hacer si es una actitud injerencista y lo hemos estado planteando abiertamente porque México es un país independiente soberano no somos una colonia es esto bueno dice el guardia del presidente saben lean el artículo es del abuelo que yo creo que ya falleció pues sí del abuelo de de Daniel Asaf del abuelo del tío y qué tiene que ver Daniel nos van a juzgar o qué tiene que ver los hijos qué tiene que ver la familia y no hay absolutamente ningún delito nada es una vil calumnia claro en el reforma qué es el reforma pues un pasquín del conservadurismo de México y el conservadurismo de México está integrado dirigido por quienes se han dedicado a saquear al país quienes llevaron a México a una de las peores crisis de su historia a la decadencia que es más que una crisis entonces por eso yo creo que nos estamos llevando más tiempo del debido pero es importante porque el fin de semana ya bueno Broso me volvió a insultar insulta a todo mundo mientan madre es una situación de mucho enojo desesperación entonces es un llamado para que se serenen ya en cuatro meses la gente va a decidir el pueblo de México es un pueblo muy inteligente además ha habido en los últimos tiempos yo creo que eso es lo más importante un cambio de mentalidad una revolución de las conciencias entonces entonces el pueblo sabe qué conviene qué no conviene eso es la democracia y cada vez reafirmo más que no vivíamos en una democracia que era una oligarquía que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz el gobierno no existía el pueblo no existía la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y eso no había y se puede probar en todo el periodo neoliberal todas las reformas que hicieron a la constitución todas en contra del pueblo de México siempre para legalizar actos de autoritarismo y de corrupción en favor de una minoría es como el poder judicial que es independiente ahora antes no era un apéndice del ejecutivo antes el poder de los poderes era el ejecutivo ahora ya no pero nunca en todo el periodo neoliberal aprobaron algo en favor del pueblo nunca en más de 30 años entonces ahora pues tenemos que enfrentarlos es muy bueno todo esto que está pasando no hay que verlo como un una tragedia ni siquiera como un conflicto es una confrontación política que hacía falta ventilar muchas cosas la gente no sabía bueno es que no existía el pueblo la política era asunto de los políticos al pueblo lo volteaban a ver y más al pueblo raso cuando necesitaban los votos es cuando iban a los pueblos a entregar despensas y materiales de construcción ahora ya no hay frijol con gorgojo pero antes sí repartían pollos y patos chivos y borregos puercos cochinos marranos y dinero en efectivo para comprar credenciales para comprar los votos traficando con la necesidad con la pobreza del pueblo entonces todo eso es lo que está cambiando más imagínense cómo ha internalizado la gente la importancia del cambio si antes no recibían casi nada de ahora como nunca hace como dos días dimos a conocer que en nuestro gobierno se van a destinar ya considerando hasta septiembre dos billones setecientos mil millones a programas de bienestar que se entregan de manera directa son 35 millones de hogares y a 30 millones de hogares les llega cuando menos un programa de bienestar eso nunca había sucedido sin aumentar impuestos sin gasolinazos sin endeudamiento al país con la pandemia y también ahí están los resultados del Inegi reducción de pobreza como no había sucedido y por eso yo tengo pláticas seguidas con los dueños y administradores y trabajadores de las tiendas de autoservicio porque ahí es donde me doy cuenta cómo van las ventas abajo y nadie te puede quejar porque han aumentado las ventas ya no sólo de básicos sino también de otros productos y eso es lo que buscamos más que cambiamos la fórmula porque antes se atendía primero arriba con la mentira es un sofisma neoliberal que si llueve fuerte arriba gotea abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa entonces nosotros lo que hemos hecho es lo opuesto es de abajo para arriba y nos ha funcionado bastante bien pero en fin eso es gracias presidente vamos Jorge presidente gracias esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su sexto año y cómo va a dejar el país México usted lo sabe es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante señor presidente la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan y el contexto es el siguiente presidente usted va a dejar un país sumido en la violencia son datos tú dices unido o sumido sumido al final de cuentas es lo mismo sumido en la violencia tengo los datos los datos son los datos muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166 mil muertos 4 mil 892 feminicidios 43 periodistas señor presidente de acuerdo con artículo 19 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja pero esta es la realidad señor presidente los datos son los datos y si comparamos su gobierno con otros gobiernos el número de muertos en su gobierno es mucho mayor como se lo había mencionado en su gobierno han muerto 166 mil más que con Peña Nieto más que con Felipe Calderón entonces la pregunta es la siguiente si está dispuesto a reconocer con la realidad con los datos que su estrategia de militarización lejos de traer más paz ha traído más violencia que ha fracasado abrazos no balazos y que le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver bueno pues que respeto mucho tu punto de vista pero no lo comparto porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también los datos son de su gobierno señor presidente sí pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta esos datos que tú tienes te los voy a mostrar de manera distinta porque no pones el número de homicidios por gobierno homicidios dolosos dolosos depende como vean las cosas porque es tu pregunta de siempre es que es el problema de siempre no sí fíjate desde hace cinco años no 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 el problema de siempre era la corrupción que ustedes este solaparon los este comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados yo critiqué Felipe Calderón y a Peña Nieto todas todos los sexenios vámonos con esto vámonos con esto mira esto es Salinas este es el sexenio de Salinas hubo un aumento desde que llegó bueno desde que se tiene el registro 900 de 1990 hasta que terminó de 9.2 tenía 14 mil en el primer año de homicidios y terminó con 15 mil 839 esto es para tú debes saber que no hay texto sin contexto si tú me das un dato así y no se tienen los antecedentes pues entonces si gana el sensacionalismo son sus datos señor presidente por eso pero vamos a explicarlo entonces luego concedí yo una disminución de 15 mil 612 a 10 mil 731 homicidios con Fox aumentó muy poco 1.6 de 10 mil 285 a 10 mil 452 aquí Jorge para periodismo de investigación no periodismo sensacionalista es importante ver cómo y ese sería un tema de investigación por qué si en el 2006 habían 10 mil 452 homicidios ¿qué lleva a Calderón? a declarar la guerra a lo mejor coincidimos de que es altísimo lo que ha pasado con nosotros pero mira cómo estaba debajo pero vea cómo está ahora sí sí, sí no pero espérate vamos despacio aquí entra Calderón y lo sube 200% y declara la guerra aquí cuando estaban ustedes callados muchos de nosotros no estuvimos callados señor presidente sí, la mayoría muchos no estuvimos callados acabo de mostrar que cuando había más violencia estos 27 mil los medios de manipulación de México dueños y los periodistas estrellas hicieron un pacto con Calderón yo a Calderón le llamé el presidente de los muertos lo puede ver en reforma un pacto de silencio un pacto de silencio cuando cuando estaba esto no había la información que hay ahora no se hablaba de eso bueno Peña baja y vuelve otra vez a subir pero aquí tienes 192 por ciento de incremento nada más lo señalo porque a ti no te parece y yo no coincido contigo ni con los que piensan como tú de que todo se resuelve con balazos no es mi propuesta tampoco sí estás diciendo de que si no va a cambiar la estrategia que estamos siguiendo no ha funcionado la militarización no ha funcionado nosotros no vamos a cambiar la estrategia porque estamos atendiendo las causas que originan pero vea las barras de su gobierno allá vamos vamos poco a poco nada más que quería yo que nos quedáramos aquí un poco incluso al rato vamos a regresar porque te voy a mostrar cómo aquí el índice de letalidad es de lo más alto ¿qué es el índice de letalidad? es cuando hay un enfrentamiento entre fuerzas armadas y delincuencia y son más los muertos que los heridos y que los detenidos aquí en el 11 cuando se firmó el pacto de silencio eran más los muertos en los enfrentamientos que los heridos y detenidos porque la consigna era aniquilarlos era mátalos en caliente remataban a los heridos y aquí ustedes o las empresas en las que trabajan ustedes guardaban silencio bueno con el Iniciativo Peña baja como uno o dos años y vuelve a subir que estamos no son datos de nosotros estamos hablando de datos oficiales son datos del INEGI y también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública así es del INEGI entonces nosotros llegamos aquí mira este incremento 59% de incremento nos costó muchísimo pues aquí está prácticamente se mantuvo igual dos años hasta el tercero empezó a bajar y aquí estamos y ahora en el 23 ya tenemos una disminución de cuando llegamos un 20% tú me dices si si acumulas las cifras si es el de más muertos pues si y pudieran llegar casi a 190 mil presidente cuando se termine su sexenio nada más que tienes que tomar en cuenta a donde lo agarramos pero es que es una tragedia nacional con todo respeto que haya que presente como permíteme permíteme esta es una parte esta es una parte la violencia tiene que ver pues con robos en eso hemos avanzado secuestros hemos avanzado en general hemos avanzado entonces no es para nosotros motivo de revisión cambio de la estrategia porque nosotros sostenemos y somos diferentes y qué bueno que sea así porque no podemos pensar de la misma manera no puede haber pensamiento único nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia y la mayoría de nuestros adversarios piensan que el problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza lo que digo es que no ha sido suficiente o sea no puede presentar 81 muertos diarios señor presidente como un éxito como no puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México estamos bajando pero también por qué no pones otros datos porque ya sé de sus datos en el 2023 hubo 29 mil 675 muertos aquí está es una verdadera tragedia eso señor presidente aquí está no 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 una verdadera tragedia le preocupa a los mexicanos muchos mexicanos no se sienten seguros una verdadera tragedia con todo respeto además muy lamentable y triste es lo que pasa donde tú vives en Estados Unidos una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100 mil jóvenes al año no 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 es que si si nos vamos a esas cifras este no puedes llamar a esto tragedia aquello es un asunto grave usted conoce a los mexicanos como están viviendo señor presidente con tanta inseguridad no 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 es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores y la respeto pero no me va a decir que México es un país pacífico México es un país muy violento no es un país pacífico fíjate con 166 mil muertos en cinco años es un país pacífico en donde hay crecimiento en donde hay empleo en donde hay bienestar entiendo esas partes la entiendo y respeto esos datos no 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 tú sabes que se han venido a vivir a la ciudad de México 500 mil estadounidenses que está llena la ciudad estadounidense ¿sabes cuántos homicidios diarios hay en la ciudad de México? menos de dos y 81 a nivel nacional por eso por eso ¿dónde están? estamos hablando de lugares muy localizados ¿dónde crees tú que hay más homicidios? de los 80 que mencionas hasta el 15% de esos 80 es decir 10 de 80 en Guanajuato donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo al que defienden muchos que están en contra de nosotros ¿tú has hecho algún reportaje sobre Guanajuato? muchísimos reportajes yo te invitaría porque ahí hay un fenómeno fíjate es un fenómeno muy interesante de analizar resulta que es un estado que tiene crecimiento económico sin embargo es de los estados con más consumo lo que nosotros estamos evitando y con lo que hemos logrado esto con los programas de bienestar más que con el uso de la fuerza porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia permíteme y hemos avanzado de esa manera y lo que queremos es evitar el consumo de drogas porque donde hay más violencia esto en buena medida son enfrentamientos entre bandas para competir con el mercado el narcomenudeo te puedo decir que es Guanajuato lamentablemente tenemos consumo no sé qué sucedió ahí al grado por eso es interesante también del tema de que hay más homicidios en Guanajuato que en Sinaloa pero el punto es que su gobierno no ha podido no ha podido proteger la vida de los mexicanos no estamos protegiéndolos no con esas cifras señor presidente con todo respeto mira no nos vamos a poner de acuerdo tenemos visiones distintas qué bueno a ti no te gustaría pensar como yo pienso a mí tampoco me gustaría pensar como tú piensas es un tema importantísimo no 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 tú eres este periodista tienes una responsabilidad pública yo soy gobernante tengo una responsabilidad pública tenemos visiones distintas yo creo que esto es un avance vamos a seguir todos los días no encuentras un presidente un jefe de estado en el mundo porque tú a mí no me vas a conceder nada porque me vas a querer poner aquí nuestro trabajo es cuestionar nuestro trabajo es hacer preguntas estás acostumbrado a eso a poner a los que no tienen autoridad moral en el banquillo de los acusados aquí no no hay un presidente que atienda todos los días este problema de seis a siete de la mañana con todo su gabinete pero eso no equivale a resultados ah como no o sea es que tú no los quieres ver o sea tú no los quieres ver tenemos visiones distintas entonces te lo estoy explicando como no va a haber resultado si con Salinas hubo aumento con Cedillo disminuyó el número de homicidios con Fox poco aumentó con Calderón que sería extraordinario que hicieras toda una investigación imagínate tú vienes aquí este y me cuestionas y no sé si has hecho un trabajo de investigación a fondo y lo has difundido de cuando el secretario de seguridad pública del gobierno de México brazo derecho de Calderón lo acaba de decir Sarkozy el presidente de Francia que mandaba más García Luna que Calderón en ese entonces había acuerdos con la delincuencia organizada con el crimen organizado entonces lo que estamos haciendo nosotros nos tiene satisfechos porque se ha ido reduciendo la incidencia delictiva imagínate si no hubiésemos podido bajar al 20% pero ¿por qué no pones todas las demás? porque las demás láminas mira delitos del fuero federal 34% menos ya quedamos en el 20% en disminución de homicidio adelante bueno esos son ese es homicidio doloso pero es todavía con relación al mes yo espero terminar en septiembre con 25% pero 190 mil muertos señor presidente sí sí ya te dije ya te dije si si vemos vamos a eso yo te podría decir bueno la principal causa de muerte de nuestro país son los infartos y lo lamento mucho estamos haciendo todo por evitarlo sabes que los homicidios ocupan el octavo lugar en causas de mortalidad es mi trabajo y es un asunto de convicciones pero bueno sigamos adelante a ver si tienen otra robo total otra mira esto entiendo entiendo que ciertas cifras han bajado yo le presentaba el caso de los feminicidios el caso de 43 periodistas señor presidente que han muerto durante su sexenio eso también Jorge señor presidente artículo 19 no hay muchísimo tiempo tratar eso debatir sobre eso pero es algo que nos duele a nuestra profesión no pero nosotros no estamos descuidando eso pero ve la frustración que acaba de ocurrir mira feminicidio la mayoría de los casos de periodistas asesinados se han aclarado y se ha detenido a los responsables son 43 muertos sí pero de los que corresponden a nuestro gobierno te diría que un 70 80% están en la cárcel los responsables aquí no hay relaciones de complicidad con nadie ni se permite la corrupción ni se permite la impunidad esto es otra cosa pero si reconoce que méxico es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo no 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 las cifras son fuera de gas donde hay una guerra no llevaría tiempo yo te diría que es más peligroso Estados Unidos el número de muertos de periodistas no 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 en general estamos hablando pues estoy diciendo lo que nos duele tú sabes que nosotros cooperamos para que no se introduzcan precursores precursores químicos y lo hacemos por cuestiones humanitarias porque esa sí es una tragedia esa sí es una tragedia nosotros si esto si continuamos con la misma política lo vamos a resolver así que te diría que me canso ganso ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendía con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo a salarios justos se va a resolver me preocupa lo de Estados Unidos porque eso tiene que ver con una descomposición cultural que no se padece en México México es una potencia cultural por que somos herederos de civilizaciones que nos dejaron una gran reserva de valores culturales morales espirituales entonces no hay aquí en nuestro país más que en algunos sitios consumo de droga y eso tiene que ver mucho de que aquí se mantiene unida nuestras familias uno de los problemas que tienen lo digo de manera respetuosa en Estados Unidos es que apenas son adolescentes los hijos y ya se tienen que ir de la casa y aquí no pasa eso aquí hay apapacho aquí el individualismo el materialismo no ha podido no ha podido con las tradiciones con las costumbres que vienen de lejos de las civilizaciones prehispánicas que tienen que ver con la ayuda mutua que tienen que ver con el no no estar pensando solo en lo material en la avaricia en entender que la felicidad no es acumular dinero que la felicidad tiene que ver con estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo eso las culturas de México es la que es lo que nos ha salvado siempre y lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay una decadencia una descomposición social y eso es muy difícil pueden ser potencia bélica contar con la bomba atómica pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va a ser fácil y más si se aferran sobre todo los dirigentes a querer resolver el problema con el uso de la fuerza y no atendiendo las causas no atendiendo a los jóvenes no procurando que se evite la desintegración en las familias y si nos preocupa mucho estamos ayudando pero ahora es el fentanilo pero va a surgir otra droga y va a ser lo mismo porque el problema está ahí el problema tiene que ver con la falta de fraternidad de solidaridad de pérdida de valores entonces cada país tiene sus propias características una de las cosas que yo valoro más de nuestro país es precisamente su grandeza cultural entonces si tú me vienes a decir ese es de los más peligrosos del mundo no, no, no espérate no no, no no es así no es así gracias por la oportunidad de conversar gracias señor presidente muy buenos días señor presidente Janet Galindo de Grupo Trasmedia La Chispa no me paro por el tiro de cámara Campeche Tabasco Yucatán Quintana Roo Petrolera Estado de México Ciudad de México Puebla Veracruz señor presidente quisiera preguntarle en torno a la juventud usted estuvo hablando pues ya de un legado político que iba a dejar en cuanto a los jóvenes cuál es el principal legado que se les va a dar a los jóvenes esto también ya nos había mencionado que en su libro que va a presentar en los próximos meses en los próximos días que también hablaba hacia los jóvenes cuál es el mensaje y el legado que les va a dejar a los jóvenes específicamente señor presidente bueno lo que estamos haciendo eso es algo pues excepcional histórico también para aquí compartir este punto de vista ya lo hemos dicho en los últimos cinco sexenios le destinaron a los jóvenes del presupuesto federal siete mil quinientos millones de pesos en el tiempo que llevamos nosotros sólo un programa que se llama jóvenes construyendo el futuro ha significado una inversión que no gasto de 110 mil millones de pesos ¿qué hacían antes con los jóvenes? o sea ¿por qué defiendo que atendiendo las causas vamos a poder resolver el flagelo de la violencia? porque antes no hacían nada por los jóvenes lo único que acuñó y lamentablemente no sé si él es el creador o él se encargó de difundirlo o de decirlo a los cuatro vientos un ex rector de la UNAM lo de Nini como este si fuese un chiste de manera despectiva tratar a los jóvenes son ninis ni estudian ni trabajan un ex rector de la UNAM para que vean el nivel de decadencia en que estábamos ahora eso no ahora se garantiza a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo este programa de jóvenes construyendo el futuro que ha significado una inversión de 110 mil millones de pesos consiste en que si un joven no tiene estudio no tiene trabajo se le da trabajo como aprendiz en una tienda en un taller en una empresa son tutores los dueños de los talleres de las empresas de los centros comerciales y se les paga un salario mínimo que ahora el salario mínimo ya no es como el de antes cuando llegamos eran dos mil cuatrocientos pesos ahora son siete mil cuatrocientos siete mil 572 o sea se ha incrementado a más del doble y en la frontera al triple bueno se les da ese salario ya tenemos dos millones ochocientos mil ¿cuánto? ahí está dos punto ocho millones de beneficiarios ahí está la inversión ciento nueve mil lo interesante de esto a ver si viene por ahí el dato es que el sesenta por ciento de los dos millones ochocientos mil se quedan a trabajar en donde se forman entonces es una forma distinta de enfrentar el problema de la violencia si estos jóvenes no son atendidos pues son enganchados y se los llevan y forman parte de las bandas sí precisamente precisamente eso trascendió que muchos niños y jóvenes son jalados sobre todo en Guerrero precisamente a los grupos de crimen así es pero a ver por qué no pones esto es un programa para jóvenes con eso por qué no pones el de las becas si lo tienes nunca en la historia de México se han entregado tantas becas a casi 12 millones de estudiantes en todos los niveles de escolaridad cuando hablamos es muy difícil a nosotros realmente se nos facilita ahí está 12 millones 500 mil 80 mil millones al año la la básica la media superior y la superior beneficiarios en la básica 6 millones en la media superior es universal todo el que estudia en el nivel de preparatoria tiene una beca todos 5 millones 800 mil esto porque me preguntas esto ha significado en los tres casos pero fundamentalmente en la media superior que es la edad más difícil porque es la edad de la adolescencia de que se haya reducido considerablemente la deserción escolar el abandono de la escuela con esto lo podemos probar y 620 mil jóvenes de nivel universitario 620 mil están becados de familias pobres reciben una beca como de 2 mil 600 2 mil 700 pesos mensuales en su conjunto son 80 millones cuando hablo de Estados Unidos además se los he dicho que ¿por qué hacemos esto? dependientemente de la importancia que tiene la educación para el desarrollo en lo personal para salir adelante es la mejor herencia que pueden dejar los padres a los hijos todo eso sin educación no hay desarrollo no hay democracia pero también con esto alejamos a los jóvenes de la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales bueno yo les comentaba a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos ¿por qué no otorgan becas para que los jóvenes estén cuando menos dos años más en la familia que no estén desesperados porque lleguen a los 18 años y se tengan que ir he repetido varias veces lo que leí sobre una demanda de unos padres que fueron acusar a un hijo que ya había cumplido 30 años y no se iba de la casa y el juez le dio la razón y lo sacaron de la casa eso en nuestro país es muy raro que suceda por eso hasta se pasan si quieren quedar más tiempo pero son valores que tenemos y que para enfrentar un problema de violencia es importantísimo el mantener esos valores otro caso de una familia con sus hijas sus niñas jóvenes van a seguir viviendo aquí en la casa pero tienen que aportar ya a trabajar y aportar 200 300 dólares al mes si no aportan para afuera el papá y la mamá eso con todo respeto nuestro país no sucede aquí lo que se dice es échale más agua a los frijoles entonces por eso no es fácil enfrentar el problema del fentanillo y por eso también no vamos a aceptar que México sea piñata de estos políticos deshonestos o de esa politiquería que confunde desde luego con los medios de información nos invaden los migrantes todos los migrantes traen drogas los migrantes son violadores rateros todos los medios y no es así no es así entonces cuál es el legado para los jóvenes esto y también el que se puedan tratar más con los jóvenes los temas sociales qué cosa planteaba el neoliberalismo el fin de la historia no quería que los jóvenes supieran de lo que hicieron nuestros héroes ya habían quitado hasta el civismo la ética nos importa mucho y además yo estoy muy contento por el despertar de los jóvenes y por la felicidad de nuestro pueblo es de los pueblos más felices del mundo el pueblo de México acaba de salir una encuesta y la ciudad de México está creo que en el sexto lugar en felicidad y el libro que estoy escribiendo que ya va a salir aprovecho para hacerle promoción ya va a salir yo pienso que la primera quincena de febrero ya es mi último libro ya no vuelvo a escribir de política porque me voy a retirar ya me jubilo no vuelvo a participar en nada a partir de que entregue la banda presidencial pero si les quiero dejar un libro a los jóvenes se lo fue a dedicar a ellos tenía yo la posibilidad de escribir nada más lo último del gobierno porque escribí un libro que se llama a la mitad del camino de este gobierno y podía yo terminar con los últimos tres años pero dije no voy a hacer un repaso aunque ya he escrito me voy a autoplagiar y refrescar algunas cosas de antes desde la juventud hasta mi retiro que les va a servir mucho a los jóvenes y seguir impulsando las transformaciones los cambios y me voy a ir muy contento porque la verdad México es un gran país es una cosa excepcional esto que estamos hablando de los valores porque nos heredaron nuestros antepasados costumbres tradiciones excepcionales el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo van nuestros paisanos migrantes a Estados Unidos y son los más contratados los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo entonces culturalmente es una potencia y pues es fácil de explicar lo que pasa que ha sido una civilización con culturas aplastadas por siglos no se hicieron creer que de Europa nos trajeron la civilización hace 500 años cuando en México en lo que hoy es México florecieron grandes civilizaciones de el siglo 3 antes de Cristo con conocimiento de la ciencia de la astronomía de las artes y todo eso se fue heredando de generación en generación ayer antier hablaba yo de que un buen director de cine cometió el error yo creo que él no sino el que elaboró el guión cuando hicieron la película del infierno sí que ponen a unos indígenas zapotecos o van a buscar a indígenas zapotecos que porque eran los más desalmados y cortaban cabeza eso no es conocer nada absolutamente de la grandeza cultural de México donde hay más cultura prehispánica donde se mantienen más las tradiciones las costumbres menos violencia menos violencia donde está roto el tejido social aquí mismo en la ciudad cuando yo era jefe de gobierno de la ciudad en Milpalta o en Xochimilco o en Tláhuac en las delegaciones de los pueblos prácticamente no había violencia me acuerdo que en el 2000 en Milpalta un delito no homicidio un delito diario denunciaban en la agencia del ministerio público una agencia en cambio en la doctores o por aquí cerca tampoco puedo decir dónde pero ustedes se imaginarán donde ya no hay vida comunitaria donde no hay valores donde están desintegradas las familias mucha violencia entonces qué es lo que nosotros tenemos que cuidar hacia adelante que se mantenga nuestra cultura o nuestras culturas nuestras tradiciones costumbres que no se desintegren las familias la familia en el concepto amplio y moderno porque eso es un tesoro que tenemos imagínense si aquí nos pasara esta demanda creciente de drogas en Estados Unidos de Estados Unidos para acá que lo han intentado que llegó un momento en que no les pagaban a los narcotraficantes con dinero sino con droga para que abrieran mercado y no se avanzó cuando hablamos de 100 mil muertos jóvenes que duele muchísimo por fentanilo si vemos esos datos con lo que pasa en México aquí debemos de tener por sobredosis mil cuando mucho y es interesante de este como donde están los carteles que Jalisco nueva generación bueno resulta que hay menos consumo y menos homicidios por lo mismo porque cuando cuando hay consumo hay pleitos entre las bandas por el mercado el narcomenudeo es el que produce más violencia bueno ¿cómo es posible que haya menos homicidios en Jalisco que en Guanajuato? Ya ni hablemos Querétaro y Guanajuato si son vecinos Querétaro a ver pon los índices de homicidios por estado Querétaro está ahí y afortunadamente sí tenemos decomisos de drogas pero como no hay consumo no hay homicidios y acá está Guanajuato esto es por cada 100 mil Colima es sí tiene mucho por la población que es muy pequeño y aquí es el puerto Manzanillo básicamente pero Yucatán miren Durango a ver vamos buscando Sinaloa abajo de la media por eso tenemos que cuidar mucho 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 el que no se incrementa el consumo por eso la campaña contra las drogas se va a fortalecer que la necesitamos fortalecer la campaña contra las drogas en Estados Unidos han cometido muchísimos errores en el manejo de lo de el combate a las drogas por ejemplo eso de permitir que fumen marihuana libremente pero llegaron al extremo hace como seis meses de que le permiten a los deportistas a los que juegan básquetbol en la liga profesional fumar marihuana entonces el ejemplo es tienen un problema muy serio mucho mucho muy serio por eso y nosotros tenemos que fortalecer nuestros valores ¿por qué Quintana Roo está arriba de la media? por el turismo entonces pero el mexicano por nuestras culturas que nos han protegido siempre frente a todas las calamidades no tenemos un problema mayor de consumo y eso es lo que hay que cuidar es la frontera ciudades así del interior desde luego Tijuana Juárez las fronteras ahí al interior más más que Hermosillo por ejemplo Obregón ya dijimos más que Querétaro Celaya que además es raro porque hay Maquilas y algo ahí produjo esto en el sudeste sudeste pues solamente la zona turística Yucatán es prácticamente no hay violencia pero también del sudeste Chiapas tampoco Campeche Tampoco Tabasco Tampoco mucha Veracruz es Quintana Roo nada más y no no como Baja California o Chihuahua o Chihuahua Morelos sí Zacatecas Guanajuato Sonora Michoacán estos pero bueno el legado es hablar de todo esto para los jóvenes y sí creo que hemos ido avanzando bastante el libro va dedicado a ellos y los veo muy despiertos muy conscientes estoy muy satisfecho creo que el futuro para México va a ser muy bueno mucho mucho muy bueno en lo económico en lo social la parte la parte cultural el país va a seguir creciendo no veo ningún problema esto de la de la violencia si se continúa con lo mismo vamos a ir avanzando se fortalece la idea de relevos generacionales de se fortalece la idea de relevos generacionales sí 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 ahí vienen los jóvenes ahí vienen los jóvenes y hay que seguirles dando más espacios de participación para el relevo generacional ok señor presidente pues hace más de dos años en el monte de piedad pues ha habido un conflicto mientras la administración considera que el sindicato tiene un celesta se le da un recurso de más del 60% usted ya en algún momento había porque este tema ya ha sido tratado aquí ya había pedido a la secretaría del trabajo que bueno interviniera estas mesas se dieron se dieron mesas entre el sindicato mayoritario y la administración sin embargo estos acuerdos a los que ya firmó la administración pero el sindicato que mayoritario que es encabezado por Arturo Sayún no ha firmado pese a que ya se les presentaron todas las propuestas y los contratos siguen apoyando a los trabajadores son en beneficio de los trabajadores este sindicato no ha firmado entonces en torno a este tema se nos acercaron trabajadores que no pertenecen a este sindicato mayoritario donde piden su intervención nuevamente si es posible y de hecho pues le mandan una solicitud si es posible para que usted vuelva a hacer un llamado y ver qué es lo que está pasando con este sindicato que pues no permite no ha hecho esta firma y que pues lo que viene lo que está en puerta pues es una huelga que es lo que están proponiendo entonces pues le mandan estos documentos que pues si me permite se los dejo a través de Jesús sí sí para que lo vemos con comarato volando ok y este vamos a desayunar gracias vamos a hoy hoy mismo hoy mismo sí hoy mismo se da a conocer sí una postura sobre este tema hoy estamos analizando las características del hackeo esto fue lo que nos notificó el grupo que nos ayuda en el manejo de las comunicaciones que sí es probable muy probable que haya sido un hackeo y se les va a informar hoy mismo y se va a proceder legalmente por ustedes y también se va a brindar toda la protección que se requiera a todos y que tengan la confianza la seguridad de que no fuimos nosotros o sea no tenemos nosotros esas prácticas no somos fachos si yo para que quede claro no somos fachos entonces este pero si vamos a aclarar quienes hicieron esto pues son los mismos estos de guacamaya no, no, no ya lo vamos a ver sí pero hoy hoy se les informa hoy se les informa miren ya ya lograron los los guacamayos este que se hablara del tema es realmente un asunto para escándalo imagínense que hackeen los nombres con datos de quienes vienen aquí la mayoría de los que vienen aquí son mujeres son hombres libres conscientes si con todo respeto vinieran otros periodistas de esos famosos si daría miedo pero ustedes son buenos agentes todos son gentes de bien periodistas son muy pocos muy pocos muy pocos los que están al servicio de la mafia del poder económico del poder político ustedes no y puede ser que tengan diferencias con nosotros pero son de tipo ideológico porque hay mucha gente que no necesariamente tiene dinero pero tiene una postura conservadora y hay que respetarlos ayer ayer me pasó un caso fíjense se los comento porque es normal además tenemos que acostumbrarnos a eso a vivir así estaba en Cancún nos quedamos a dormir ahí para hacer una supervisión del Tren Maya y terminamos de desayunar y meseros toda la gente incluso estaba ahí desayunando foto 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 muy cariñosos toda la gente muy cariños y salimos y un par de esposos ya veteranos como el que habla la señora descompuesta mentándome la madre al señor le daba como pena pero también no pero es que la suerte saliendo después de lo de de la alegría que les dio a muchos verme y de las cosas que me decían y todo saliendo señor indignado pero es que así es la democracia lo otro es dictadura o sea en la dictadura no se puede protestar o se protesta con los dientes apretados pero la democracia sí y se tiene que garantizar el derecho a disentir y hay que pagar las cuotas de humillación cuando se lucha por causas justas y por hacer historia por transformar imagínense lo que le decían a Hidalgo bueno no sólo lo insultaban es el yo creo que el más insultado de todos y es el padre de nuestra patria todo lo que le decían pero imagínense que lo asesinan le cortan la cabeza y como escarmiento exhiben la cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato porque se atrevió a proclamar la abolición del esclavitud entonces cuando uno sabe eso cuando se conoce la historia y ahora resulta que no no resulta bien ganado padre de nuestra patria cura bueno rebelde igual que Morelos entonces no hay que alarmarnos esto es así o apenas porque esto ocurrió el viernes bueno se supo el viernes no sabemos ya se está investigando por eso les podemos decir que fue un hackeo ahí vamos nada más en el momento que presenten el informe podrían detallarnos si han detectado otras ocasiones porque esa sería la segunda le van a dar toda la información pero ha habido más nos podrían decir pues nada más formalmente bueno lo que hace este cómo se llama lo de de Mola o lo de las guacamayas que otra cosa por eso son esos casos nada más hasta ahora de todas formas les van a dar toda la información le voy a pedir a Emiliano Calderón que es el responsable de todo lo que es la estrategia digital y a Jesús que les explique cómo funciona todo esto además va a ser interesante cómo es que llevan a cabo el hackeo cuáles son los mecanismos de protección que existen también la Guardia Nacional tiene un sistema sería bueno que explicaran para el mediodía no podría hoy pero cuándo se va a informar al mediodía de hoy bueno entonces en la tarde ya después que vengan y que les informen y todo lo y que esté aquí la secretaria de Gobernación para y el subsecretario para los que quieran o deseen protección lo que necesiten no ya de una vez a las cinco que vengan aquí sí aquí van a estar la vida pública tiene que ser cada vez más pública por la cosa la investigación que se lleva a cabo desde el viernes que se dio a conocer este asunto se va a dar hoy se va a presentar al INAI y a las personas que vieron afectados sus datos personales se van a notificar de manera personal para que estén advertidos y sepan qué tipo de datos se dieron a conocer y puedan pedir o solicitar si requieren en este caso protección o algún tipo de medida de prevención ¿Cómo se puede corroborar si fuiste o no afectada? Tenemos los datos tenemos los datos precisos de qué datos se dieron a conocer qué datos se publicaron y qué personas tienen no todos los nombres que salen ahí fueron vulnerados sus datos personales sólo una porción digamos menos de la mitad de las personas de los archivos que estaban ahí tenían estos datos los tenemos precisados entonces a las personas que sí vieron vulnerados sus datos personales se les va a notificar personalmente de manera oficial y se les va a hacer pues extender cualquier tipo de ayuda que soliciten para proteger en caso de que así se lo requieran ¿En qué tiempo van a hacer esa notificación? Hoy una vez que se notifica el INAI al mismo tiempo simultáneamente a los reporteros que vieron vulnerados sus datos ¿Esto es lo que más es lo que más es lo que más de la seguridad de la presidencia para que este factor fuera? Se va a informar a la autoridad primero y después se va a informar a la opinión pública lo que se conoce y de acuerdo al protocolo porque hay un protocolo especial de investigación en estos casos y la autoridad determina la responsabilidad pero nosotros vamos a conocer cómo fue en todo caso lo que se pueda dar a conocer de los datos de esta situación Ante la Guardia Nacional se va a presentar ante la Fiscalía General y el INAI va a dar un reporte de acuerdo al informe que se va a dar Las carpetas que fueron vulneradas son los registros que hicieron los medios de comunicación de sus reporteros y la información que dio cada medio de comunicación de sus reporteros es lo que estaba en esas carpetas No se podía hacer la acreditación si no se entregaba Por eso pero es parte de un la autoridad tiene que la responsabilidad de proteger esos datos hay una ley de protección de datos personales y hay responsabilidad en caso de que se incumpla esta situación pero bueno eso lo va a determinar la autoridad pertinente ¿Quién es lo que? Ya concluyó el proceso de actualización de los periodistas que cubrimos la mañanera este hecho se da justamente en este periodo en que ustedes nos dijeron que se tenían que actualizar los datos llama mucho la atención por lo menos por mi parte justamente se da prácticamente la recta final del tiempo que ustedes dieron para que las empresas a las cuales nosotros estamos trabajando pues actualizaran nuestros datos nos llama muchísimo la atención que se dé justo en la recta final de este plan Bueno, sólo podemos señalar que no son todos los periodistas acreditados quienes fueron vulnerados sus derechos es sólo una porción es un archivo que se en fin se va a dar un informe no son todos los periodistas no tiene que ver con este proceso de actualización de los datos y vamos a dar a conocer el reporte de cómo fue en todo caso la obtención ilegal de estos datos pero a ver y otra cosa para que quede clarísimo no fuimos nosotros nada más que se va a presentar la denuncia para que se haga la investigación y no quede la menor duda pero lo que deben de tener muy claro es que nosotros no somos fachos o sea nosotros no perseguimos a nadie no censuramos a nadie no espiamos a nadie no compramos conciencias no compramos lealtades no mantenimiento para sí yo pensaba que decías equipos de espionaje eso solamente lo ve inteligencia y tiene que ver con la delincuencia organizada pero digo nada más para que no nos confunda porque yo no soy Claudio pues ni soy Calderón aunque se enojen los no somos iguales entonces está bien que estamos en temporada electoral ya está una candidata va a ser una mañanera es por lo mismo más también aprovecho para decirle a la candidata que no vaya a ser que solo se dedique a atacarnos tiene que presentar propuestas que nos diga qué es lo que propone cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel cómo enfrentar el populismo cómo evitar que se destruya el país cómo lograr de que llegue la inversión extranjera que no está llegando cómo crear empleos cómo ayudar a los pobres que siguen siendo ignorados cómo se va a combatir la corrupción y ya no va a haber el clan de los hijos del presidente es interesante el debate es mucho muy interesante y ojalá y los medios cuando menos ya en esta campaña busquen el equilibrio es una vergüenza los programas de análisis cinco seis ¿cómo se llama el de Televisa? el programa de tercer grado tercer grado todos en contra todos no hay uno los articulistas del Reforma todos en contra no hay uno los articulistas del Universal ahí sí creo que Lorenzo Meyer nada más y eso que es objetivo profesional hay este Helio Flores en la radio en la radio haz Jorge un 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 ensayo hoy escucha los noticieros de radio vas en el carro escucha y luego y luego le cambias a otro y le cambias y le cambias y le cambias y vas a ver lo que está pasando en el país es interesante porque nunca se había visto que fuese así ojalá y ahora Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas ¿cómo se llama? que es nuestro amigo todos son nuestros amigos de imagen no más para arriba Olegario Olegario mi amigo Pancho González ¿cómo se llama? donde trabajaba Carmen Aristegui mi amigo Joaquín Vargas mi amigo el de fórmula que esos están Jaime Azcárraga pero completitos todos todos los programas todos en contra ¿es tu amigo? sí sí yo no tengo enemigos tengo adversarios y sí tengo amigos muchos amigos pero este no es un asunto es un tema interesante porque es garantizar el derecho a la información y no se puede no se puede es que aquí se llegó al extremo y no debe haber repetición nunca más de que los medios impusieron a un presidente eso no 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 era el cuarto poder eran los que mandaban entonces ya no eso no y vámonos a desayunar pero todo el tiempo lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo oye vas a ver tío me no 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 Gracias.